Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos de 20 en adelante. Estaba Herodes fuertemente irritado con los de Tiro y Sidón. Estos, de común acuerdo, se le presentaron y, tras ganarse el favor de Blasto, camalergo del rey, solicitaron hacer las paces, pues su país se abastecía del territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real y sentado en la tribuna, comenzó a arreglarlos. La gente estalló entonces en aclamaciones. Es un Dios, el que habla, no un hombre. Pero inmediatamente fue herido por el ángel del Señor, por no haber cedido la gloria a Dios. Herodes quedó convertido en pasto de gusanos y expiró. Es un texto muy fuerte. Y aquí parece que San Lucas abre como que una especie de pausa. Al estar contando la historia de los cristianos, de héroes en la fe, de gigantes en la fe, al estar contando las maravillas que suceden en la comunidad cristiana, San Lucas hace un alto y abre ese paréntesis donde va a hablar de la muerte de Herodes. Y nos va a hablar de la, no es trágica, de la triste muerte de Herodes. Porque va a describirnos la vida de alguien que es consumido por sus sentimientos, lleno de ira, de coraje. Una persona mala en su interior que se está pudriendo por dentro. A veces así sucede. Por fuera, él vestía un manto real. Por fuera se veía muy bonito, pero por dentro sus sentimientos lo estaban pudriendo. A tal grado que cuando la gente admira la belleza exterior y no se da cuenta del interior, empieza a decir, es un Dios el que está frente a nosotros. Y en ese momento Herodes se convierte, primero, se convierte en pasto de gusanos. Algunas traducciones dicen en comida de gusanos y luego muere. Es demasiado dramático esto. Pudiéramos imaginarnos que primero le salen los gusanos y luego muere. Esto es, nos muestra el panorama de alguien que es soberbio. De alguien que se preocupa por lo exterior. De alguien que solamente está empeñado en hacer lo que él quiere. Y no escucha, no se da cuenta de lo que está sucediendo en su interior. Y al no darse cuenta de lo que sucede en su interior, se convierte en comida de gusanos. Y yo sé que no quieres escuchar esto, pero cuando una comida se echa a perder, las moscas que dejan las larvas, los gusanos salen de la comida, de la carne. Claro, el huevecillo es puesto por fuera, pero da la impresión que sale del interior de la carne. Entonces los que vieron ese espectáculo se llenaron de asombro, de terror, de asco, de náusea. Imagínate, rey bonito por fuera, pero inmediatamente se levanta, se le ven los gusanos, cae muerto y las personas que se van acercando reciben el aroma de alguien que se está pudriendo. Esto nos habla del final de alguien que no cree en Dios. Anteriormente veíamos el final de algunos que creían en Dios. ¿Cómo fueron asesinados? ¿Cómo fueron mártires? ¿Y cómo se les recuerda? En cambio aquel que no cree en Dios, aquel que es soberbio, aquel que es consumido en ira y aquel que él mismo se cree omnipotente como Dios, pues su final es ese, ser comida de gusanos. Cuando llega a ese momento, se da cuenta que no hay nada. Luchó tanto, se esforzó tanto, quiso conquistar tanto para que al final fuera comida de gusanos. Y ese es el final de todos los que no creen en Dios. Ahora, ¿habrá alguien que pudiera escucharme y decir, no padre, pero absolutamente todos vamos a quedar igual en la caja, adentro de la tierra? Sí, la idea aquí es metafórica. Es decir, te lo pongo más fácil. ¿Cómo quieres que se te recuerde? ¿Cómo un mártir, como un héroe de la fe, por tu fidelidad, por tu servicio, por las obras de caridad que hacías, que te lloren por lo bueno que tú eras? Trata de recordar todos los milagros o los personajes que fueron muriendo hasta ahorita, que se les recordaba por sus obras, por sus hechos, por su valentía, por su elocuencia, por su fe. Y en cambio, a Herodes se va a decir de él que murió siendo comida de gusano. Perdóname, pero es mucho mejor morir por un ideal, morir por la fe, morir por Cristo, morir por su iglesia, que vivir como comida de gusanos, porque primero se convirtió en comida de gusanos y después murió. Cuando tu vida no está orientada hacia Dios, entonces está orientada hacia hacer comida de gusanos, no más que eso. Yo te lo puedo explicar de muchas formas. Cuando he tenido la oportunidad de estar en muchísimos funerales, yo no sé si tú has estado en más funerales que yo, seguramente no. Yo he estado en muchísimos funerales. Y me doy inmediatamente cuenta cuando los que están presentes son personas de fe o no. Porque no estoy hablando de resignación, pero cuando hay fe, se sobrelleva. Cuando hay fe, amas a la persona. Cuando hay fe, logras ver las cosas buenas. Pero cuando no hay fe, hay un pesimismo absoluto. Cuando no hay fe, se acabó y punto, no hay más. Cuando no hay fe, comida de gusanos, no hay más. Por eso, con mucha razón, antes de iniciar con lo que sigue en Hechos de los Apóstoles, San Lucas ha querido hacer un alto para que nosotros podamos ver y distinguir con claridad cuál es el destino de aquellos que creen en Cristo, son héroes. De aquellos que creen en Cristo, son mártires. Su sangre, la sangre de mártires, semilla de cristianos, inspira a otros. Pero la muerte, todo el mundo va a morir. La muerte de los cristianos mueren como héroes, se prolonga y alcanzará la resurrección. Pero la muerte de los ateos, la muerte de aquellos que se resisten a creer en Dios, la muerte de aquellos que son consumidos en su interior por odio, rencor, venganza, que se preocupan solamente por el exterior real, por brillar, por el maquillaje, y no se preocupan por su interior. La muerte de ellos es comida de gusanos. Es una reflexión muy fuerte. Y aquí nosotros pudiéramos ver en dónde estamos. Ahora, la gente lo aclama a él como Dios. Estamos hablando de un grupo de paganos. Los paganos lo aclaman a él como Dios. Obviamente, los paganos ni siquiera sabían. Para ellos, él era su Dios. Pero la causa de su muerte dice, por no haberle dado la gloria a Dios, él se la retuvo a sí misma. Esto también es muy importante. Porque incluso en nuestros ambientes, cuando vienen y nos hablan o nos buscan, hay que tener muy en cuenta esto. No me están buscando a mí. Están buscando a Dios. Y hay que darle la gloria a Dios. Quien nos salvó fue Jesús. A él sea toda la gloria. Algo que Dios no comparte es su gloria. Dios no comparte su gloria. Basta ver el Antiguo Testamento para entender eso. Dios no comparte su gloria. Él te da su espíritu. Él quiere que disfrutes la gloria que él da. Pero él no te va a dar gloria a ti. Tú entras a la gloria de Dios. Herodes se adjudicó algo que no era para él. Él tenía que ser sencillo, humilde. Y eso sucede cuando no conoces a Dios. Todo lo centras en ti. Y al no tener un criterio de alguien que instruya tu vida, te llenas de odio, te llenas de rencor, te llenas de podredumbre. Los gusanos empiezan a estar en tu interior, pero tú preocupado por el maquillaje. ¿Cuántas veces el día de hoy nosotros no nos preocupamos por sonreír y ponemos las mejores publicaciones en Facebook? Pero, ¿cómo está nuestro interior? Esto es importante. Es preferible morir con fe que vivir como comida de gusanos. Preguntas que pudiéramos hacernos una única pregunta, ¿verdad? Y no es pesimista, ¿verdad? En los ejercicios espirituales para la vida consagrada se nos pide mucho que pensemos en el momento de nuestra muerte. ¿Qué característica quisieras que los demás recordaran de ti cuando tú murieras? ¿Que se te recordara cómo? Espero que escojas cualquier virtud, pero no como comida de gusanos. Que tengas un excelente día.